Mi nombre es Iván Omar Dublece Neto, me dedico a la parquización, jardinería en general. Hace aproximadamente cuatro años que estoy trabajando en este rubro. Lo decidí porque es algo que me atrae, me apasiona el tema de la floricultura, la jardinería, el paisajismo, en general todas esas cosas son cosas que a mí me apasiona y lo traje a mi vida como forma de poder generar un ingreso y ahora lo llevo en el alma. Yo me definiría como que en mí puede encontrar una persona honesta, confiable y que le puedo brindar mi servicio y una orientación hacia lo que quieren saber de la materia, la jardinería, parquización. Le voy a brindar responsabilidad, confiabilidad y que más que nada, sobre todas las cosas, honestidad a la hora del servicio y del trabajo. Yo empecé a trabajar por cuenta propia y era muy dificultoso, era muy todo cuesta arriba. Y después surgió con el tema de la municipalidad, el tema de la red de microemprendedores. Nos hizo un poquito más fácil las cosas para todo el grupo que estamos trabajando ahí porque cada uno lo está haciendo a pulmón y por ahí muchas cosas a lo mejor nosotros no teníamos plasmado en un papel. Era como un proyecto y era un sueño nomás. Y la municipalidad nos dio la herramienta para que podamos salir adelante con el tema de las capacitaciones, tanto como contables como las capacitaciones para no bajar los brazos en las épocas más difíciles, cómo solventar nuestros gastos y cómo brindar nuestro servicio más que nada a la sociedad. Y ahora estamos haciendo esta última parte que es la de la publicidad con intermedio de la red de emprendedores. A mí me gustaría que la sociedad entera se sume, tanto como persona que busca un servicio o como una persona que quiere brindar un servicio, sea el servicio que quiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.